Jesús ha resucitado, aleluya, aleluya y este es el segundo domingo de la misericordia, se conoce el segundo domingo de Pascua, domingo de la misericordia te recomiendo el evangelio Juan 20 19 31 en mi página web padre Ramón punto com encontrarás la homilía es una experiencia linda, están los discípulos reunidos, Jesús se hace presente en el domingo, les da la paz ellos se dan cuenta que está vivo, Tomás no cree porque no estaba con ellos, luego a los ocho días se reúne y está con ellos dichoso el que cree sin haber visto, hoy estamos reunidos también a puerta cerrada con miedos que el Señor se haga presente, nos dé la paz y aquellos que son incrédulos les renueve su amor y su deseo de creer si no creemos en el Señor que resucitó y venció la muerte, quien más nos puede salvar, por eso vive intensamente este domingo recuerda que a través de mis redes sociales encontrarás la Eucaristía y a través de Cristovisión Señor lleno de amor y misericordia a nosotros bendícenos y danos mucha fe y salud en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Señor lleno de amor y misericordia a nosotros bendícenos y danos mucha fe y salud en este día amén Gracias.